Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a las radios de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa 722 de No Puede Ser. Esto no es un programa, un programa es lo que tiene la Thermomix, por ejemplo, esto es un programa que hacemos en la cadena ser de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que tiene tres objetivos, que pases un buen rato, que conozcas a gente interesante y que aprendas cositas, porque cuando uno aprende cositas el día ha merecido la pena. Bueno, pues esos tres objetivos los vamos a perseguir con Ainco y con un equipo que da gloria a escucharlo. Juan Amodeo Vega, ¿cómo estás bebiendo agua? Muy bien. Muy bien, muy contento. Muy rápido, ¿eh? Una gran cualidad esa. Sabía que me iba a tocar, pero es que no podía más, tenía que beber. Que es muy contento, muy contento porque ya viene un amigo del programa, si esto fuera a los hormigueros le daríamos una taza de esta de oro. Bien, bien, bien. Y viene, vamos, viene lo que está aquí hoy ya, Chucky. ¡Bravo, Chucky, vamos! Mira, mira, guau, vale. ¿Qué pasa, hijo? Pues nada, aquí estamos, deseando de volver a Estaba, tío. Hace por lo menos un añito y pico, casi dos a lo mejor, que no nos vemos. Sí, yo creo que sí. Bueno, bueno, yo como... Sí, lo que pasa es que hubo una época que como que viniste dos veces seguía porque venían los presentados cosas y parece que venía más a menudo, pero no. Claro, claro, claro. Pero no, hacía dos añitos ya. Y te vemos en muchos sitios, tío. También estás en todos lados, ¿eh? Estás en todos lados. Estoy dando vuertecita, tío, últimamente. No soy yo el más viajero, tú eres más viajero que yo. Sí, pero yo te veo en muchas pantallas, haciendo muchas cosas con mucha gente. Sí, tío. Parece que a veces como que se junta todo un poco, pero vamos, que súper contento, tío, con que esté pasando cosas, tío, porque al final te sientes súper productivo y, no sé, tío. Y cosas muy buenas. Sí, sí, sí. Cosas muy buenas. Antes lo estábamos comentando, estaba viendo La Última de Campeones, que es una peli deliciosa, y no sabía que la canción era la de Chucky, entonces cuando escucho y digo, espérate, espérate, espérate. Y me dio un súper alegro. Sí, 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 por eso. Y digo, mi hijo, pero tú lo conoces, ¿verdad? Y digo, sí, sí, de verdad, de verdad. La fuerza del cine, tío, es la hostia, tío. Haber entrado ahí, sinceramente, es una cosa que, a ver, yo, porque soy de alguna manera, no sé, que tengo visión y siempre pretendo en, si piensas en algo que puede llegar, creo que así es como llega, y yo de alguna manera pensaba que podía entrar en alguna peli y tal, pero cuando lo vives, tío, al final, pues, está chulo y tal. Hombre, ¿y la peli qué es, tío? Sí, mucha burocracia también, lo típico, ¿sabes? Muchas historias de esas que se sí te traen de cabeza, pero lo que es la parte artística aquí, yo, brutal, humano. Vamos a hablar de eso, seguro, y de respiro, que es la nueva canción que nos presenta junto al Duende Callejero. Luis, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, yo muy bien, sí, sí. Sí, muy bien, muy bien, justo a punto de beber agua, efectivamente. Temazo, ¿eh? Con el Duende Callejero, que estuvieron aquí hace poquito, también estuvo por aquí hace poquito Astola, que nos habló de Ventanilla, esta reinterpretación de un single también con Chucky, por eso digo que está todo muy hilado, así que tenía que venir nuestro amigo Chucky también, y hoy vamos a hablar de nuestra salud mental, una vez más, Julio, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Se ha convertido ya en un clásico, la sección Me lo tengo que mirar, con nuestra especialista de cabecera, Cristina Muñoz, que ha dado alguna pista ya de lo que va a hablar hoy, pero no quiero desvelarlo. Ah, vale. Sí, en las redes sociales, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero no quiero desvelarlo, Julio. Lo dio, de hecho, hace semanas, ¿eh? Se adelantó, claro, eso es cebar. Ella le gusta cebarlo hace unos días, entonces juega un poco con eso hoy también. Bueno, si... No, no lo digas, ¿eh? Si queréis saber de qué habla, entrad en Instagram y positivate.sico. Y además, bueno, yo recomiendo siempre seguirla porque son consejos prácticos para cuidar nuestra salud mental de una profesional. Pues sabéis que hay que cuidar la salud mental, pero hay que cuidarla con alguien que la sepa, te sepa aconsejar cómo cuidarla. No haciendo burpees, bro. Más que aconsejar yo que te dé las... A las fucking cinco de la mañana, bro. Que te dé las herramientas, ¿no? Para gestionarlo, ¿no? Sí, correcto. Rocío Vicente, ¿cómo estás tú? Muy bien. Sí. Con muchas ganas de hablar con Chucky, con muchas ganas de hablar con Cristina y con muchas ganas de hablar con Judith Bracho. Muy bien. Estaba guapísimo, hubiera dicho. Y con muy pocas ganas de... No, 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 no. Que va a hablarnos en su sección del fin del mundo. Siempre nos trae cosas interesantes, así que a ver qué nos trae. Bueno, pues nada, si sois oyentes habituales, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales arroba radio no puede ser, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en YouTube y en Facebook que estamos emitiendo ahora en directo gracias a las cameritas de Gonzalo. Y si, como te digo, nos escucháis habitualmente, sabéis que comenzamos siempre poniendo a prueba en las memorias colectivas. Hoy vamos a hacer un cajón, que hace tiempo que no lo hacemos. Así que, vamos, Paco, ¿te parece? Sí. Cajón o no cajón. Bueno, Chucky, te cuento. Yo ahora voy a hablar de alguien. Sí, creo que recuerdo, pero venga, cuéntamelo. Y os voy a dar datos biográficos de una persona absolutamente intrascendente, lo más random que haya en su biografía. Y después os voy a preguntar si está vivo o no. Si está ya metido en un cajón o todavía no entró en cajón, ¿vale? Entonces, hoy me la he jugado bastante, sobre todo con un miembro de esta mesa. ¿Cómo? Con Luis Márquez. Con Luis Márquez. Entonces, le pido que sea… Es muy recurrente, ¿eh? Lo de Luis, ¿eh? Sí, porque es Mr. Dato. Entonces, le pido que sea impertérrito. Que si lo sabe, no diga… ¡Uy! Hombre, claro. Porque entonces… Como siempre… Ah, me queda que era la edad de Luis. Hay veces que lo sé, hay veces que lo sé y… Y te haces el famoso loco. Claro, me hago el famosísimo loco. Un loco. Y hago una apuesta y a veces incluso me equivoco. Y a veces incluso se te olvida de una semana para otra. ¿Que los acertas todos o qué? No, no. Últimamente no, la verdad. Cogí una racha muy buena, pero he perdido facultad. Es la fama, es la fama. Bueno, hoy os interrogo sobre la vigencia como ser humano de un periodista, locutor, actor, escritor y presentador de televisión español. Tiene todo. ¿Se puede? José María Íñigo. Ah, sí. José María Íñigo, os voy a poner una foto, sobre todo por Juan Amodeo, pero… El de Eurovisión. ¿De quién es? ¿Tú también lo tenés controlado, Chucky? La verdad es que no, tío. Si ves la foto, sí, seguro. Enseñadme una foto. Clásico de televisión española, antigua. Con bigote. Vale, sí. Ese es uno que decía mi madre que era calvo y se ponía peluquín, ¿puede ser? Sí, puede ser, puede ser. Y porque a la vejez es calvo. Ahora es calvo, ¿no? Vale, mi madre tenía razón, vale, perfecto. Perfecto, perfecto. La madre siempre tiene la razón. Y siempre encuentras las cosas que tú no encuentras. Bueno, pues José María Íñigo se llamaba en realidad José María Íñigo. Tampoco el hombre se mató, ¿no? Claro. Pero Gómez, ¿eh? De segundo, ¿eh? Y lo evitó. Íñigo como apellido, que también es un nombre. Ah, Íñigo como apellido. Como tú, Vicente. Claro. Que no era tres nombres, ¿no? Primera noticia. No, no, sí, sí, claro. Así voy yo. Pensé que lo sabíais, sí. Rocío Vicente. Sí, sí, claro. Nació en Bilbao un 4 de junio. Eso es Gémini. Eso es Gémini. Los Géminis suelen vivir… Como dice la Juan que es Gémini. Yo estoy vivo. Y está vivo, por lo cual es imprescindible ya. A los 30. Imprescindible ya, entonces, bueno. Además, a este hombre se le notaba tela, que era de Bilbao, ¿a qué sí? Y que era Gémini. ¿Y que estaba vivo? Pero que se le notaba… Y que no tenía pelo. Lo que no se le notaba tanto, menos a la madre de Chuy. Acento muy vasco, muy contundente, muy… A mí me gustaba mucho escucharlo, la verdad. Es de esas voces… Este hombre está vivo, ¿eh? Bueno, no sé si está vivo o no, me lo tenéis que decir vosotros, pero sí te digo que su primera pareja se llamaba Josette. ¿Eso es un hombre o una mujer? Una mujer. Josette Namias. ¿Cómo? ¿De dónde era? No sé. No tiene… Josette Namias. De muñeca. Es Josette cuando usted, lateral izquierdo del Beti, que me hablaba antes. Josette. Yo recuerdo Finid y Yarni. Pues de Saeba un poquito antes. Alfonso. Menéndez, Josette. No será vasca. Josette con Finid y con Yarni, ¿no? Sí, lateral, de hecho. Lateral de ese equipo, ¿no? ¿No era Luis Fernández? Del primer Serraferrero, ¿no? Del primer Serraferrero. Ah, es verdad. Un poquito antes. Luis llegó a última etapa ya. Yo de Finid y era más… Bueno, no sé. Por ahí… No es el tema ahora mismo, ¿no? No es el tema, porque se volvió a casar después con una mujer con un nombre un poquito más carpeto betónico español, María del Pilar. Carpeto betónico, pero… Betónico. Pero usted, ¿cuántos libros se ha leído? Tiene uno, dos, tres, cuatro hijos. Daniel, Eduardo, José María y Pilar. Pilar, hombre. No, no, no le tiraba… A pesar de ese Bilbao, no… No tiraba a los nombres vascos, ¿no? Bueno, dímelos otra vez, Íñigo, has dicho, ¿no? Daniel, Eduardo, José María y Pilar. Ah, no. Pilar es muy de Zaragoza. Pero por eso es menos vasco. No, no, no. Allí se mide mucho… Los apellidos. Lo vasco que es uno, ¿no? Que no, cuando juegan al furbo. De hecho… Que nos da un poquito más igual. Y cada vez más igual, además. Era el Roberto Leal de la época, porque tuvo el TPA mejor presentador en 1974, 1975, 1976, 1978. En el 77 no se presentaría, supongo, porque no se lo dieron, pero se lo volvió a ver en el 89, en el 83. Se perdió con el Bilbao, ¿no? Premios Honda. Se perdió el Bilbao, que diga. Antena de Oro, Encomienda de la Orden Civil del 17. O sea, una barbaridad. Dos Emmys. Y bueno, pasión de los rostros, como dice la madre de Chucky, pues como más representativos de televisión española de esa época. Y no era la voz de Eurovisión mucho tiempo. Sí. Y lo has dicho, a mí me suena que sí. Sí, hasta esta nueva etapa, digamos, de televisión modernita, ¿no? No, 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 era Uribarri. Te estás equivocando con Uribarri. No, 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 sí, sí. Comentarista español de Eurovisión de 2011 a 2017. ¿Y Uribarri? Uribarri antes. Antes. Claro, Uribarri es el de toda la vida, pero este en los últimos años. Como era vasco también, dije nada. Y de hecho, esa interrupción en 2017 a mí me hace pensar. Él estuvo malito. Que te ha dicho que te calles. Si te ha dicho que te calles. Bueno, pero tendría que dar mi opinión, ¿no? Yo no lo tengo claro. Bueno, bueno. Él estuvo malo en 2017. ¿Estuvo malo? A mí me hace pensar que hubo Cajonaría Íñigo. Pero creo que hubo Mirandés, ¿eh? O sea, remontada. Pero el que se ha muerto es Uribarri, a lo mejor, ¿no? No lo sé, no lo sé. Todo lo que estáis diciendo es posible. Hombre, claro. No lo tengo claro. Pero, como por lo visto, esto es un juego, ¿no? Sí. Y uno dice una opción, ¿no? Como te ha dicho, muéstrate imperterrido. Y ya no te quiero condicionar, porque ahora no sé si decirte más cosas, pero después de eso... Dime cosas. Dime que conoció a Nico Williams. Después de eso, ha trabajado en Así nos va la sexta. Qué tiempo tan feliz en Telecinco. Aquí la tierra. Ahora... Yo no os pongo nada, pero qué tiempo tan feliz tuvo momentos, ¿eh? Duros. Bueno, pues eso. ¿Qué quiere decir? Que no es que se retira... Si lo que querés decir es que se retiró por un problema de salud que se lo llevó... No, no, que lo he dicho. Tú me estás cogiendo la mano ahora mismo y me estás llevando a un sitio. Eso es lo que estás haciendo, ¿no? Con tu táctica capciosa, ¿no? No, no. Estratagema. Es que, claro, por eso te he dicho que no sé si diciéndotelo te lleva a un sitio o a otro. Simplemente te lo digo porque... Bueno, bueno. Pues ahora voy a decir... Y el dato clave es que nació en el número cuadro de la calle de los doctores Carmelo y Gil, en Bilbao. Ah. Pero el año no lo vas a decir, ¿no? El año no. El año no. Y su padre se llamaba Daniel y su madre Felisa. Mira, tampoco apellidos muy vascos. No, sí. Es posible que sus abuelos sean extremeños. Pero no puedes decir... Ah, ah, ah. Y tengo datos de Josette Namias. Sí, por favor. Pintora y diseñadora. ¿Pero de dónde, tío? Pues era francesa, ¿no, Josette? Bueno. País vasco-francés, a lo mejor. Yo que set. Yo que set. Yo que set. Bueno, pues con esos datos me tenéis que decir si pensáis que José María Íñigo is in the box or outside. ¿Puedo empezar? Ya. Yo te digo que José María ahora mismo... Sí. Ahora mismo, en esta hora de la tarde, las 7 y 10, está buscando ahora mismo en Booking... Hotel Sevilla, 6 de abril. Sí, correcto. Y está en nota ahora mismo. Final de copa. Con una camiseta... ¿De quién? ¿De quién? De... Del chingurri Valverde. ¿De Urzai? ¿O de Urzai? No, de Urzai. De Orvai. De Orvai, perdón. Ah. ¿De Orvai? Ajá. Que vaya cara tenía a Urvai de... Ay, tío. ¿Cómo te has ido a Urvai? Acá hay gente ahí. De farmacia en aburrio, ¿eh? Urvai. Urvai que pone los azules. Con una gatita blanca despachando todas las guías. Yo la había tirado por otro lado. Él la ha tirado un poquito más por los años del plomo. Ah, míralo. Pero vamos. Pero sí. Y lo veo eso, buscándose su... De hecho, ha dicho, creo, que va a contratar el espacio que trajo el otro día el primo de... Sí, Club Victoria. Club Victoria. Para verlo allí con uno... Con la cuadrilla. Seis cochinillos. Además, esa gente come a las 12 de la mañana. Con la cuadrilla y se llevan comiendo hasta las 4, ¿no? Eso te decía. Eso ahora empieza... No, que no van al fútbol al final. Pues sí, sí. Está vivito y coleando y con muchísimas ganas de ver ganarle a Muriki. Rocío Vicente. Yo creo... Y cosa de fútbol. Yo del 94 te puedo decir cosa de los 90. La razabas, la razabas. De ahora no, pero de los 90 sí. Julen Guerrero, ¿sí o no? Hombre, perfectamente. Y José... Hay que ver José Félix Guerrero, que poco se habla del hermano malo de Julen. Qué asco, tío, que sabía que ibas a ir por ahí, tío. Antes de que lo dijera, tío, sabía. Oye, el hijo de Julen está ahora... ¿John Julen? Está, ¿dónde está? La ficha de un equipo italiano, creo, ¿no? Sí, estaba en el Alavés. De repente... A mí me daba mucho morbo Ferrer. El Chapi. El Chapi puede ser el futbolista más feo de la historia del fútbol. Y a ti te gustaba, ¿no? Me encantaba. Me encantaba. Hay que ver. ¿Os acordáis de los cuadrices? Hay una piedra, ¿verdad? Os acordáis. Primer jugador se fue a la premia. Que sí. ¿Cómo era los cuadrices? Todo igual, por lo visto, ¿eh? Ha dicho la Chapina. Un cochino de huelva, ¿no? Bueno, yo creo que está vivo. Qué bruto eres. ¿Cochino de huelva? Eres muy bruto. Hombre, hablando de cuadrices. Un cochino de huelva. Habrá un cuadrice más bonito y más bueno que un cochino de huelva, coño. Chucky, ¿tú crees que José María Íñigo está vivo o está muerto? Yo creo que está vivo, la verdad. No sé. A ver, en comparación vuestra que tenéis aquí un despliegue de información. No, de pamplina, María. Todo mentira. Ah, pero no sé hasta qué punto, porque también, coño, él es periodista, ¿no? Al final, pues bueno, estáis más relacionados. Y de fútbol, él es periodista deportivo, entiendo, ¿no? No, no, no. Él era de todo presentado. Entonces, ¿por qué habéis entrado en fútbol de esta manera? Porque para nosotros, porque estamos loquísimos. Todos lo relacionan con el fútbol. Vale, vale. Pero no, no sé. Me suena de que lo he visto en la tele no hace demasiados años. Así que yo creo que ese hombre está vivo. Luis. Pues pese a todo lo que estáis diciendo, yo me encantaría verlo en la final de la Copa del Reyes el 6 de abril, Mallorca Athletic Club, como ha dicho Juan, pero creo que está muerto. Lo mata. Luis, cajón. En el estudio, que levante la mano, ¿quién piensa que José María Íñigo está vivo? Bueno. Y en la pecera, ¿quién piensa que está muerto? Pero Gonzalo, Gonzalo, parece, o sea, Gonzalo. Según nuestro realizador, lo ha matado. Vamos, vivía en notas al lado de José Luis Moreno y han entrado 6 y lo han matado, vamos. No, no, como lo has dicho Gonzalo, lo has matado tú, vamos. O sea, no... Es más, sospechamos que si está vivo tú tienes ganas de que gane el mayor. ¿Qué te ha hecho José María Íñigo, Gonzalo? Es barbaridad, como lo has dicho. Bueno, pues como ya sabéis, lo puedes mirar en el móvil y sales de dudas, pero es más interesante si te esperas al final del programa y yo te lo digo. Y así tenemos una excusa para estar juntos todo este rato. Hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora quiero saber si estamos informados. Así que vamos a repasar las tres noticias que debes conocer antes de que acabe este maravilloso lunes que estamos compartiendo juntos. Vamos al parter. Tres cositas de actualidad de estos días para comentar aquí con nuestro amigo Chucky y toda la mesa. Dale a la primera, Paquito. Los curas de la fachosfera católica doblan su apuesta ultra. Franco... Muchas cosas ya he titulado, ¿eh? Es muy largo, sí, y muy contundente. Franco salvó a la iglesia católica del exterminio. ¿Sabéis de quién estoy hablando? Hablando de estos curas que tienen una tertulia en internet que se llama... Al carajo, los robos. Que vuelva al 36, no, se llama, pero vamos, más o menos. La sacristía de la Vendé, con dos G. La verdad que no sé qué es exactamente, pero entiendo que... España y España. Estos son unos señores que se conectan por Zoom, ¿no? Pero son curas. Sí, sí, son curas. Son curas y hacen una tertulia, pues más o menos como lo que hacemos aquí, ¿no? Abren unos micrófonos y se ponen a decir unas pamplinas, ¿no? Ellos con su vestimenta titular, ¿no? De vámonos. Azpacuellos, sotanas... ¿Pero lo emiten? Lo emiten en directo. ¿Para la peña? Claro, en internet, en YouTube, supongo. Twitch. No descartes Twitch, ¿no? Pues esto, en fin. Con unos modernos. Saltaron a la fama hace un par de semanas porque arrancaban la tertulia diciendo hay que ver al Papa Francisco, ¿eh? Qué progresista, ¿eh? Vamos a rezar por él, hombre, para que se vaya pronto con Dios. ¿En serio? Sí, sí. ¿No viste eso? No. Fue muy viral. Y los otros, jaja, sí, sí, venga, yo ya estoy rezando, ¿eh? Que yo ya llevo un tiempo. Y cada uno a ver cuál lo mataba antes, ¿no? O sea, odian al Papa Francisco, ¿vale? Que eso, por lo que sea, aunque digamos que haya distintas ideologías dentro de la iglesia, está feo, ¿no? Y está incluso mal visto. De hecho, el arzobispado de Toledo... No es ni católico, te diría. No es, no es. El arzobispado de Toledo les dijo que pidieran perdón porque, digamos, el cabecilla es un señor que es toledano, es cura toledano. El cabecilla. Sí, se llama Gabriel Calvo Zarraute. El hombre de cura, sí, sí. Toledano, pero... Padre Calvo. Por parte de madre... A lo mejor era primo de Íñigo, de José María Íñigo. Más vasco que José María Íñigo. Y... Un beso celo, ¿no? Vista su popularidad en la red... Zarraute lo que se le echa las tostadas. Zarraute de lomo. Visto su popularidad... Manteca de zarrao. Manteca de zarrao. Manteca de allí. En el siguiente, ¿no? Estaba la gente ya esperándolo, ¿no? Dije, han querido matar papas. Vamos, el siguiente capítulo, despierta ese morbillo. Pues, empezaron a ensalzar la figura del conocido cabullo. Yo de España, Francisco Franco, una cosa muy actual, ¿no? Del invicto, como dicen algunos. El invicto. El invicto. Que en 2024, digamos, que a lo mejor... Algún año se cumplió, ¿no? Claro. No lo sé, ¿no? Y... 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 No, no lo voy a decir. Sí, dilo. No, 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 no. ¿Por qué? No, porque se me han pasado cosas que no quiero mezclar, hombre. Que después estamos con los tópicos de la iglesia y tal, pero... Ah, de algún sobrinillo, ¿no? Digamos que, Juan... ¿Y qué es lo que dijeron? Defender... Dijeron, mira, concretamente, ¿no? Dijo este señor, ¿no? No nos hicimos sacerdotes por la sinodalidad, ni para luchar por el cambio climático, ni por el ecumenismo y el diálogo interreligioso, ni para salvar a los migrantes, ni porque huyéramos de algo de alguien. Nos hicimos sacerdotes para salvar almas. Entonces, debemos seguir en la trinchera de Cristo Rey, porque muchos nos lo piden. Discurso que firmaría cualquier líder de Vox, ¿no? Tranquilamente, entonces... Pues un abrazo a estos curas de la fachosfera que se han hecho populares. Hostio, acabo de cazar una cosa. Sofía, la hija de Ángel Cristo y Bárbara Rey, se llama Sofía Cristo Rey. Es que Bárbara Rey tenía otro apellido, ¿no? Y Ángel Cristo yo creo que también era... O de Vaya Mónazo. Y era el nombre artístico los dos. Pero hubiera estado guapísimo, ¿no? De hecho, Cristo era Cristo Paulo o no sé qué, ¿no? Pero hubiera estado guapo Jesús Cristo Rey, ¿no? Hombre, pero sí, sí, es Cristo Rey. Y después de Cruz y Campo es la mejor combinación de apellido y VV, ¿no? Yo tenía un colega que se llama de apellido Cabeza, que es un apellido muy normal. O sea, en plan, que lo habéis escuchado seguramente alguna vez. Segundo del Homo. Y planteó llamar al hijo Illo. Es decir, una maravilla en realidad, tío. Eso, pero eso hay unas conexiones. Luego no lo hizo, porque fue padre además y no lo hizo. Exacto, pero... ¿Puede ser que se llamaba Cristóforo Papadoulos? Sí, 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 sí. Era griego. No se quedó con las ganas de nada, de hecho. ¿Bárbara Rey? Sí. ¿Él era griego? Ya sabemos, como la historia ha dicho, ¿no? Es que sí. No lo digo yo. Nos remontamos a 3.000 años. Es una carga genética de los griegos con las túnicas. De hecho, escúchame. Tomiéndose una jupa. Bárbara Rey se llama María García García. O sea, acaba de perder todo el glamour y el apellido de esa. O sea, que era homenaje a Juan Carlos, ¿no? Porque vendrá lo del rey. Venga, vamos a hablar de otra cosa. Venga, vamos, vamos. Dos. La SGAE te quiere cobrar por la música de Semana Santa y de la feria. Sí, te quiere cobrar para darle más demagogia al asunto, ¿no? Esto me hago eco de una noticia de nuestro compañero José Manuel García Bautista, ¿eh? Ah, verdad. Vamos a escuchar, compañero. Se ha publicado un informe que me ha hecho muchas gracias en el que la SGAE detalla un poco cómo la Sociedad General de Autores, ¿no? En unión con la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales, que está la desconocida, la AGEDI. Yo sí la conozco. Tú sí, claro. Los artistas entiendo que sí, ¿no? Detalla aquí, José Manuel, cómo tanto en las casetas de feria, como en la música cofrada ahora en Semana Santa, pues evidentemente tienen que cumplir con sus derechos de autor. ¿Cuánto cuesta, no? Es la pregunta que muchos se hacen. Pues la tarifa general de la GEDI depende de los metros cuadrados de la caseta de feria de turno y no de los módulos. Y hay varias fórmulas. Tú puedes hacer un pago voluntario que normalmente va entre 102 y 123 euros. Por toda la feria. En feria entiendo que sí. O, si no lo pagas, pues... O sea, si no haces el pago voluntario. Pero esto sale siempre. Todas las ferias siempre. Pero es una curiosidad. Yo creo que... Tengo aquí un apunte, compañero, de mi caseta. Y en la feria, en la feria seguro. Sí, sí. De mi caseta. Las sevillanas. Que han puesto los nota en el grupo. Buenos días. Esto no es nuevo. Y es aplicación directa a casetas públicas. En el caso de las casetas privadas como la nuestra, la situación es comparable a poner música en tu casa en una reunión de amigos. Pongo carita de Shrek para que no... A ver, más o menos sí. Cuando el recoveco. Más o menos sí. Es una caseta privada, Enrique. Yo creo que la trama será eso, ¿no? Y dice, ojo, como raja de la SGAE, ¿no? La SGAE juega siempre a meter miedo para cobrar más veces con la colaboración del legislativo miope del momento que incluye, por ejemplo, una tasa en dispositivos de almacenamiento por si se copian obras protegidas. O sea, a este hombre se lo ha estudiado todo, ¿eh? Claro, pero también me imagino que depende quién lo diga. Es muy tranquilo con mi caseta. ¿Qué mensajes te llegan a ti por WhatsApp, tío? Y es en la caseta, ¿eh? Que a lo mejor es un señor que es arquitecto, ¿no? Y sabe más de la CAE que yo. En tu caseta dicen que están jugando un poco con el pago voluntario, ¿no? Que te meten en el miedo para que paguen los 100 pavitos. Te quedé tranquilo a la feria. Te quedé tranquilo. Claro, multiplica por 1.000 casetas y el Arcade ha dicho ahora que van 300 más, ¿no? 1.300 casetas. 2.025. Bueno, este año hay 1.300... 1.299. Pero no me ha quedado claro... No, porque la del PSOE se le van a dar 5 de eso, ¿no? Han sacado, claro, 4. No me ha quedado claro cuánto dinero... O sea, ha dicho 120 euros, pero depende de los metros, ¿no? Eso pone como... Como una tarifa plana, ¿no? Claro, es una tarifa plana, es lo que entiendo yo, pero que efectivamente depende de los metros de la caseta, ¿no? De los módulos. También tienes que detallar los artistas que van a actuar, el presupuesto de gasto en música, no sé, un informe, digamos, musical para las GAE y en función de eso te cobrarán y en la Semana Santa un poco lo mismo, un canon por interpretar las marchas, pero no está muy claro. Al Kini le van a decir solo este... Pues yo te digo una cosa, como tengan que normalizar que todos los artistas que van a las casetas de ferias tengan que ser autónomos y no sé qué, te digo a ti que se acaba la feria. Porque es que son gente que... Que a lo mejor la más que trabaja es esa semana. Exacto. O en ferias así. Busca un cajonista tú en abril en Sevilla, amigo. Lo tienen trincado desde hace tres años. Es verdad lo que ha dicho Rocio antes, hace unos años se hablaba, ¿no? De los convites de boda, de todo esto. Fue como una gran polémica. ¿Cómo que tenemos que pagar por poner música en una boda? Y esto es una bola de nieve que al final los autores también tienen. Compañeros, así lo decían la gente. ¿Cómo le decían? Que tenemos que pagar... No, hombre, pero en una boda no es lo mismo. En una boda sí me parece una salvajada, tío. Pepe, SGAE lo tiene claro, ¿eh? SGAE lo tiene claro. Yo os lo digo... Os digo que esto yo lo he escuchado en la caseta de feria. Sí, en boda. Claro. ¿A ti qué te parece eso como creador? Perdón. No, no. Que pague la gente, ¿no? Porque tú al final estás... Y bueno, tú de alguna manera estás en esa vaina. Sí, sí, sí. ¿Qué pensáis vosotros? Vamos aquí a plantearlo. Yo, la verdad, yo con SGAE es que la relación que tengo no es buena. Es que nadie tiene relación buena con SGAE porque SGAE, en fin. Claro. O sea, aquí nadie está contento por estar en SGAE en el sentido de que... Yo sí, ¿eh? Yo tengo... Yo bien. Chicos, Alberto Maldonado, por lo visto, me está amenazando de muerte. Si no, paso a la tercera. Ah, vale, no podemos plantear ningún debate. Rematamos rápido. Muchas casas multimillonarias caerán al océano. Venga, vamos a la siguiente. ¿Qué os parece el titular? Muy bien, venga. La justicia poética, ¿no? La justicia, todo el que ha construido ahí. No sé si lo habéis visto, pero que estas mansiones de millonarios en California que están sobre el mar en un acantilado y tal, pues claro, con el cambio climático, el removimiento ahí de tierra, la temperatura, el océano, que sube, que baja, pues hay ya varias mansiones de estas que están en serio peligro de que no muy tarde vayan para el famoso hoyo, ¿no? Sí. Y ya te has gastado tú a lo mejor 27 millones de dólares, ¿no? Y por lo que sea puedes acabar. Pero igual es que la has construido, ¿no? Tú muy cariño. Claro, la construiste en los años 80 de aquella manera y ahora pues… No, ¿ahora? Y te da igual o has pagado a quien sea o… Sí. Pues nada, que es eso. Pues nada. Que tengáis cuidado, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la especialista Kathleen Treseder, profesora de cambio climático en la Universidad de California. Bueno, pues que sepáis que esas son las tres noticias que queríamos que conocieren. Los curas de la fachosfera, la CAE quiere cobrar en Semana Santa y en feria y por último que muchas casoplotes de estos de los multimillonarios pues pueden caer al océano por el cambio climático. Muchas gracias Luis Marcos. Vamos a darnos un respiro con Chuque. Vamos, lo importante es que está aquí Chuque y queremos hablar de respiro. No puede ser. El semáforo. No quiero ser el ave que escapó pa' no volver, el ciego que no ve porque no quiere ver, el loco que está loco por su duda. Ya lo sé, viví morica y me levanté, cuando el frío se adueñaba de mis pies, solo quería volver otra vez a la cuna. No retrocederé. Antes ya he pasado. Bueno, es amigo del programa, pero como hace tiempo que no viene, vamos a hablar un poquito de él. Ese villano es un artista versátil y además productora, ha colaborado con SFD Castola, Ratón, Chetty, Antónimo y el Duende Callejero, entre otros muchos. 400.000 oyentes mensuales solo en Spotify y más de 100 millones de reproducciones en todas las plataformas de streaming. Solo que bueno, Ventanilla, han acumulado más de 25 millones de streams. Cumple mayoría de edad en esto de la música, desde que sacara la sonrisa del diablo y ahora nos viene con este respirito que se ha tomado. Bienvenido, ¿cómo estás, Chucky? Bien, encantado de estar aquí porque lo que os decía antes, sois como una familia, ¿eh? Siempre que os veo, estáis siempre juntitos aquí. La familia es buena. Si no te conlleváis bien. Bueno, hay de todo como en todas las familias. Y llega a venir ayer igual, Chucky. Ayer parecían estos arajevos. Pero es como toda la familia, ¿verdad? Bueno, de puertas para afuera, muy bien, ¿eh? No, no, y de puertas para dentro también. Sí, para dentro, para dentro. Oye, Chucky, una canción que salió el viernes pasado. 15 de marzo. Y que suena muy bien. Sí. Uy, yo estoy súper contento. Es la segunda canción que hemos hecho, el Donde Callejero y yo. La tenemos pendiente, la otra la hicimos el año pasado, creo que salió por enero. Y esta, bueno, sale en marzo, así que bueno, un año y dos mesecillos. Y es una bulería que yo, la verdad, no me esperaba hace 10 años rápida sobre bulería. No se viene como con un 6x8 y de repente creo que he encontrado la manera, vamos. Y ya está. Y la canción al final, bueno, por hablar un poquillo de ella, es una canción que habla del alto que hay que hacer en el camino a veces porque el camino se puede volver arduo porque tú lo has decidido o porque a veces la vida te lo sitúa. Y hay veces que hay que parar y respirar. Y eso es lo que queríamos transmitir con la canción. ¿Sabes qué pasa? Que estaba, perdón. Dale, dale, la escuchamos. Vamos a escuchar la parte de Chucky, ¿no? Venga. No falla, 722 programas, nunca poniendo la canción en el momento nosotros, en ellos sí. Siento calma, siento calma y respiro. De todas maneras sí me sirve para introducir lo que te quería preguntar, que ¿sabes qué pasa? Que muchas veces cuando venís artistas a la radio, Rocío hace la presentación y de alguna manera se os ve en la cara, decís, ostras, ¿todo eso he hecho yo? ¿Todo ese camino llevo? Todo esto y, claro, tiene un poco que ver con lo que tú quieres contar, creo, en lo que cuenta Respiro, ¿no? De decir, ostras, hay veces que hay tanta hambre de seguir consiguiendo cosas, de seguir consiguiendo... Yo personalmente te digo que a mí me he pasado y me he sentido muy identificado porque cuando consigo algo rápidamente lo vacío de validez y ya necesito otra cosa y no disfruto nunca el presente, nunca me paro para ese respiro. Claro, hablamos de carrera artística, ¿no? De todo, en la ida, yo creo. Porque al final nunca cogemos tiempo de coger perspectiva, ¿no? Por referirme más a la carrera artística, es como que es tan pasional y tan vocacional, tío, que vas como loco, tío, te da un poco igual. Antes lo estaba hablando, yo iba a Barcelona a tocar con unos euros en el bolsillo, tío, y es que como que te la... te daba igual, ¿sabes? Era como en plan, bueno, yo pienso cosas que hacía y ahora no las haría, ¿sabes? Yo como haces esto. Entonces yo creo que es eso, ¿no? La pasión eso te hace meterte en un camino arduo. Por eso decía antes, a veces la vida te lo dispone y a veces eres tú el que te lo dispone. En ese caso, te lo dispones pero sin el pensamiento de que te lo estás disponiendo. Si no, es que eso es lo que quiero hacer y me da igual como sea. Y sí, hay veces que hay que parar. Yo sinceramente no paro nunca, ¿eh? O sea, con parar me refiero a parar, es respirar y luego continuar. Entender que a veces te saturas, tío. Ahora una tarde, aunque sea, ¿no? O diez días en la playa, tío. ¿Sabes? Lo que pasa es que, también lo hemos hablado aquí, cuando tienes profesiones creativas que depende tanto de que te venga algo en el momento y de que lo tengas, claro, Juan lo dice, siempre con la lavadora puesta y al final eso es una maravilla porque por un lado no tienes horario y tal, pero por otro lado es muy difícil. Yo te lo digo en serio, muchas veces he envidiado los trabajos simples que tienen un horario. Que tú dices, ostras, es que yo trabajo en una fábrica y sé que todos los días a las cuatro acabo y hasta el día siguiente a la hora que entre no pienso en esto. Yo eso no lo he tenido nunca en mi vida. Yo creo que ahí hay gente de los dos tipos, tanto como el que estás diciendo tú, como gente que a lo mejor es como yo que piensa, yo es que me gusta, es que disfruto como, perdón la expresión, como un cabrón, tío. Disfruto como un cabrón haciéndolo y esas cosas a lo mejor que me estás diciendo tú que tú te las has dicho a ti mismo, quizás me las ha dicho algunas parejas en plan que hemos ido a algún sitio que he dado, por ejemplo, con Pablo Nicaso, que es colega y que en principio no trabajamos en cosas juntos, pero al final, yo qué sé, nos inventamos algo, porque yo disfruto así. Y entonces recuerdo a lo mejor decirme a esa chavala que yo, compadre, nos hemos venido a una barbacoa que haces ahí dentro en el estudio. Y cómo le explico yo que yo estoy más feliz ahí que en la piscina. Entonces, por esa parte, tío, eso es gloria bendita. Pero es lo que tú dices. Yo eso, por ejemplo, se lo he escuchado al Tote, tío. Claro, soy más feliz. La de Bargelian Poe, ¿no? Basándose en la película de, ¿cómo era, coño? American Beauty. De Ziquillo. Que no, que cuando va al McDonald's y le dice, quiero buscar trabajo. Y le dice, no, pero es que no tenemos. Le ven el currículo. Es que no hay espacios para gerentes. Y dice, no, no, no. Yo quiero poner hamburguesas y que a las cuatro yo me vaya y no piense más en esto. Pero a mí, personalmente, Julio, es que me encanta estar pensando en esto y tal. Y en ese caso, pues lo que te digo, habrá de todo. ¿Y cómo haces entonces cuando necesitas un respiro? Solo lo consigo si cambio de lugar. Lo tengo demostrado. Me lo he demostrado ya. Yo me voy al puerto de Santa María. O sea, yo tengo diez días libres en Sevilla porque la vida se me ha dispuesto así. Y puedo apartar lo que me queda diez días o en fin. Y no desconecto. No desconecto. Estoy como sintiéndome improductivo. Quillo, tengo que hacer cosas. Sin embargo, me voy al puerto de Santa María, tío. Y es como, no voy a hacer nada. Y no sé cómo. Tiene más sentido. Es como unas vacaciones de ti mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual. Es decir, ahora estoy en otro... Y no puedes desconectar tampoco del todo. Porque yo, por ejemplo, de mi abogado no desconecto y del gestor tampoco. Porque... Por tu bien. Sí, claro. Por mi bien. Sobre todo en épocas que te demandan mucho y eso, ¿no? En esa época. No, porque toque. A veces toca, yo qué sé. Es que yo tampoco suelo irme en verano. Yo me... No sé vosotros cómo lo hacéis, pero yo suelo... Que en verano músico es como vuestro momento. Es por adalto. Claro, claro, claro. Y que me gusta más en invierno la playa. A mí también, sí. Llamo a autópico, pero me gusta más. Te lo contaba antes de empezar el programa. Qué bonito fue cuando estoy viendo con mi hijo Silvio Campeones X. Y acaba la peli, que es una delicia. Campeones X, aclara que es la segunda parte. Campeones X. Me refiero que has dicho Campeones X. Es la típica que te vas a acabar tú en el Ares. Claro. Suena más bonito Campeones X. Campeones X que Campeones X. Y claro, y al final escucho tu voz y me quedé ahí como, ostras. Y claro, rápidamente lo busqué porque no lo sabía, no había caído. Y me dio un mogollón de alegría. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo acaba la canción en la peli del momento? Pues mira, si voy a la raíz, que la supe después porque me lo comentó por Instagram. Un chaval que es el hermano pequeño de la novia, no sé si mujer o novia, de Javi Feser, que es el director. Le gustaba la canción, se la enseñó, a Javi le encantó. Y bueno, primero la metió en un cortometraje que se llama Kelly's, que además es un cortometraje que habla sobre la normalización de la gente que ha tenido cáncer. Está muy chulo. Y luego pues tío, nos metió en la película que estaba trabajando, que era Campeones. Y bueno, ya está. Él nos dijo, esta es la canción que quiero. Pero la dividió como él precisó para su... Porque tío, nuestra canción es de cuatro minutos y si tú has visto la peli, que son diez minutacos. Sí, sí, ¿verdad? Yo cuando me mandó eso era como en plan, puso mi trozo dos veces. Entonces ya ahí dispusimos otras movidas. Mira, para hacerlo entre Chet y yo, pues en mi trozo yo lo cambié, el trozo del medio que había mío, pues en fin. Cosas ya más técnicas, ¿vale? Adaptándolas un poco a la peli, claro. Y tío, se lo describí así. Además le gustó mucho, como se lo dije, que yo lo entiendo como arte al servicio del arte. Yo sigo haciendo arte, al final no deja de ser una canción, pero el cine es Hitler. O sea, aquí hablan, aquí no se canta. Aquí está el hospital. Él nos dio ciertas directrices. Cuando salgan las imágenes del hospital, percusión. Cuando salga esta parte del autobús, ¿qué tal? Tenemos que intentar. Y ahí es donde tú le aportas. Y yo, por ejemplo, le decía, Javi, yo aquí... Pues además yo del tirón Javi. Que yo creo que es muy de Andalucía. O sea, Chetty le llamaba a Javier y decía, yo no le puedo decir Javier. Es que Javier es muy raro, tío. Sí, tío. Pero bueno, es como el profesor. Don Javier. O Don Javier o Javi. Estoy de acuerdo. Javier solo o no. Bueno, pues, Javi, yo aquí metería a Jaleo. Venga, pruébalo. Se lo probaba. Me encanta, Chucky, tío. Y así, y así fuimos trabajándola. Sin salirnos de su patrón, con ciertas libertades. Y eso, entender tu arte, tío, y llevar el mío. Qué bonito. Lo que es el proceso más chulo, ¿no? Y cansado tela en cuatro días. Con lo bien que te había quedado ya la canción hecha, ¿no? Los cuatro días comiendo pescado frito, pizza y todo dentro del estudio, sin poder ni salir fuera a tomarte la cerveza. Que el del estudio me dijo, aquí no vienes más con este rollo. Oliendo aquí a pescado. Me ha venido un adaptador que es grande y... Subaba. Claro. Aquello apretado. Pues, Chucky, nos ha encantado charlar contigo de la necesidad de respirar, de cómo son los procesos creativos de uno, de otro. De que te vaya tan guay con todo lo que saca. No quiero que se nos quede por decir que la gira que estás haciendo vas a Granada el 26 de abril, a Málaga el 27, en Cádiz vas a estar el 3 de mayo, el 4 de mayo vas a estar en Sevilla, en Barcelona el 10 de mayo, en Madrid el 11 de mayo y que todas las entradas están en Chucky.es, que es con dos K y con Y, ya sabéis. Ole tú. Así que muchas gracias, Chucky. Gracias a vosotros y espero volver a veros cuando queráis. Hombre, nos queda pendiente la conversación de las GAE, Chucky. Es verdad, es verdad. Debate es GAE, debatimos, debatimos. A favor o en contra, como los abuelos. Es que hay un momento que he pensado, digo, a ver si he abierto yo un melón aquí. Aquí se abren todos. Vale, vale, perfecto. Lo que pasa es que los dejamos abiertos siempre. Debate cuando queráis, me encanta. El grupo Prisa, cuando empieza el programa, desconecta el Burofax y lo vuelve a enchufar cuando acabamos. Así que no hay problema. Chucky, gracias. Gracias a vosotros. Chucky. Voy para adelante y no miro atrás, con mis manos labrando el camino. No puede ser. Me lo tengo que mirar. Bueno, llega nuestra Cristina Muñoz, nuestra psicóloga favorita del mundo mundial. Qué bien. Que debéis seguir en su cuenta de Instagram, lo digo lo primero, porque Positivate.sico es una manera de acercarte a cuidar tu salud mental de manos de una profesional. Y bueno, que ya todos tenemos asumido que tenemos que mirarnos la salud mental, te lo tienes que mirar. Pero te lo tienes que mirar también por parte de alguna profesional y el que esté dudando o no tenga recursos o lo que sea, pues tiene aquí una herramienta perfecta para empezar a mirarse sus cositas. ¿Cómo está Cristina Muñoz? Muy bien, disparo entonces, ¿no? Sí. Qué bien, qué interesante la cuenta atrás. Pues hoy vengo con temazo porque además habéis hablado de la iglesia, con lo cual es el ideal porque es la culpa. Ah, ah. Otra vez he encuestado, ya sabéis que me gusta mucho esto de Instagram, de qué os parece el tema, 100% de votos a favor de hablar de la culpa. Así que vengan a soltar el speech y a ustedes, os administraré como queráis. Yo estoy muy a favor porque soy padre y tengo muchos traumas con eso. Sí, es que lo de la culpa es un trauma. Y ahora te voy a explicar de dónde viene, lo que pasa es que es lo que te digo, con la iglesia hemos topado. No sé yo si ese club de curas que habéis comentado antes, que pensarán de mí después de esto, pero bueno, ya aún hasta cura de espanto. Si piensas en eso del papa, imagínate de ti. También es verdad, no es tan importante, ¿no? O sí. A lo que voy, ¿creéis que la culpa es un sentimiento o qué creéis que es la culpa? Un remordimiento. Uy, ¿un remordimiento qué es? Un remordimiento. ¿Un plato? No, que es un remordimiento. Claro, es un sentimiento, ¿no? O una emoción. Eso, pregunto. Yo creo que es una emoción. Pero una emoción es la culpa. A ver, os cuento, por ahí un poco al grano que sé que tengo poco tiempo para debatir. Todo el mundo lo ha visto la peli del revés, ¿no? Sí. Vale, pues tenéis que volver a verla. Vale. Siempre lo digo. A todos los adultos y adultas que se tratan conmigo tienen que ver esa peli una o dos veces a lo largo del proceso porque tengo que decir que está muy bien hecha y que hay una escuela americana que es la de Beck y Ellis de terapia cognitivo-conductual que está detrás de esa película porque a mí me impresionó una barbaridad lo bien hilado que está el sistema nervioso y el sistema emocional, ¿no? Bien, en esa peli aparecen las cinco primarias, ¿no? Alegría, tristeza, miedo, asco y rabia. Entendemos el asco también como el rechazo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de emociones primarias es porque vienen condicionadas genéticamente. Es decir, si estás en la selva y viene el león y no te da miedo, tú no sales corriendo. Entonces, el miedo viene contigo. Lo necesitas. Si no, sin estrés no habría activación, ¿no? Antes que hablabais de la creatividad y todo lo demás. Pero, ¿qué pasa? Que el sentimiento es cuando hay una serie de pensamientos que atribuimos a esas emociones. A ella se fabricaría un sentimiento que es más estable y estático en el tiempo. Os pongo un ejemplo. El amor es un sentimiento. Yo puedo quererte mucho y estar enfadada. Habría un sentimiento de base y una emoción puntual. O no puntual, ya se sabe. Pero eso sería un poco la diferencia. ¿Qué ocurre con la culpa? Que es un sentimiento que se elabora a lo largo del tiempo, que tiene muchas atribuciones de lo que tiene que ver con la construcción moral social que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, es una evaluación de muchas de nuestras emociones que está sesgada por el sistema moral que tenemos. Que, como todo el mundo sabe, en España o en Occidente, especialmente no, hay otros países que también... Absolutamente católicos. Es absolutamente judeocristiana. ¿Qué pasa? Que la moral judeocristiana, y no me quiero meter con nadie, pero esto es así, Sí, sí, no, no. Se ha escrito algo. Claro, implica que cuando tú tienes ocho o nueve años y te estás preparando para la comunión, a ti te ponen delante de algo que no sabes muy bien lo que es y dices algo parecido a, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por lo tanto, digas lo que digas, pillas culpa. Porque pensamiento, palabra, obra y omisión es todo menos dormir. Y en la misma frase eres capaz. Claro, y además eso sí, ¿eh? Y dormir es omisión también. No sé si recordáis que era como así, ¿no? No, tengo unos golpes. Entonces, luego cuando trabajas con los niños muchas veces en terapia, y ojo, con esto no me meto con la religión, ¿eh? Sino que a veces con la inteligencia emocional hemos descubierto que hay determinados procesos que igual se pueden empezar a introducir de formas diferentes, no con el catolicismo en sí. ¿Qué pasa? Que la culpa tradicionalmente es lo que diferencia el bien del mal. Claro, si a ti te colocan en dos posiciones que además ninguna te ayuda a gestionar el presente, la culpa atrapa a muchas personas. Porque además hay, como os traigo como siempre, tres tipos de manera de utilizar la culpa. Claro, la culpa es un sentimiento que experimento por algo que ha ocurrido en el pasado para llevarme a afrontar algo en el futuro. O sea, que no tiene nada que ver con el presente. Por lo tanto, no termino resolviendo. De hecho, hay mucha gente que se puede pegar décadas poniendo cuernos cargados de culpa. Pero pueden seguir. Seguir funcionando. Claro, pero tienen culpa. ¿Vale? Entonces, es como una emoción que está ahí, o sea, un sentimiento que está ahí, que es muy limitante en general. Es más, cuántas relaciones afectivas no se rompen por es que le voy a hacer daño. O cuántas relaciones afectivas se sostienen basadas en mecanismos en los que tú te sientes culpable de lo que la otra persona te hace sentir. Y bueno, ahí es donde empieza un poco a complicarse la cosa. De hecho, no sé si conocéis el libro Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, que es del setenta y tanto, se ha reeditado yo no sé cuántas veces. Él dice, habla muy claro de la culpa, y explica que cuando una persona consigue que te sientas culpable, consigue hacer contigo todo lo que quiera. En las dinámicas relacionales, violenta, de hecho, se produce mucho. Entonces, yéndome un poco al grano, os voy a plantear, bueno, por los tres tipos clásicos, como me gusta hacerlo en bloques, ¿no?, de la culpa. Por una parte, hay gente que la sufre. Es decir, hay alguien que ejerce determinados mecanismos de manipulación normalmente sobre ti para inocularte la culpa de manera que aniquila cualquier tipo de libertad. Porque tú no sales porque te sientes culpable, no dejas porque te sientes culpable, tienes que acudir porque te sientes culpable. Entonces, claro, cuando tú eres quien la sufre, hay pacientes que están, como yo le digo, con culpitis crónica, ¿no? Es como que todo le lleva a la culpa. No puedo decir que no porque me siento culpable. Claro, debajo... El zumo con culpa. Claro, debajo del que ha dicho... El zumo de naranja con culpa. Hasta el zumo de naranja, ¿eh? De hecho, debajo de la culpa, normalmente la emoción que se esconde es el dolor o el miedo. Es el miedo a las consecuencias de mis acciones o el dolor porque lo que voy a hacer implica una tristeza, un afrontamiento más profundo, ¿no? Luego está el que la ejecuta. Tenemos el que la sufre y el que la ejecuta. El que la ejecuta... O sea, hay auténticos profesionales de la culpa que suelen ser esos perfiles que nos gustan tanto como en uno de los últimos programas que hice. Los narcisistas son muy maravillosos instructores de la culpa, la utilizan, bueno, pues para gestionar y controlar pues todo lo que va ocurriendo alrededor. Tened en cuenta que siendo judeocristiana era una manera de control poblacional bastante potente. Especialmente en el género femenino, tengo que decirlo. Porque todo el pudor que tiene la reproducción femenina, la sexualidad femenina, la erótica femenina está súper sesgado por la moral judio-cristiana que está cargada de culpa. Todavía hay mujeres que experimentan su sexualidad con muchísima aversión y no llegan a experimentar la libertad por dilemas morales más que fisiológicos o... Bueno, todo el tema de los tabús, la masturbación, todo eso, ¿no? Claro, pero es que incluso gente que te encuentra que, bueno, porque el sexo casual, bueno, es maravilloso si te apetece y si no te apetece, pues no lo es, ¿no? Quiero decir que exista esa libertad. Pero mucha gente joven, gente joven, te hablo de menos de 25, 25, 30, no llegan a practicar sexo casual aunque les apetece por una inhibición moral. Porque si lo has practicado y no te gusta, pues con no hacerlo mal tiene bastante, ¿no? Pero hay que vencer esa serie de... Que muchas veces ellas me dicen que si lo hace otra me da igual, ¿eh? Pero es que yo no me veo. Claro, pero no te ves porque hay una connotación moral detrás de ti. Por eso es una construcción, ¿no? Te estás juzgando porque hay una serie de pensamientos que están ahí sobre la emoción. Y luego está la última que a mí es la que me parece más llamativa a nivel psicológico porque como siempre os digo el ser humano no es lógico por mucho que nos empeñemos en que 2 más 2 son 4. En psicología a veces 2 más 2 son 25,7 y tú no lo sabes pero el terapeuta o la terapeuta sí porque tu sistema nervioso está haciendo cosillas raras. Y son las personas que se convierten en víctimas de su propia culpa. Es decir, se quedan como atrapados en... Ay, claro, entonces que tengo la culpa. Ya, pero vas a hacer algo por gestionarla. Y a la siguiente vez cuando toman otra decisión se sienten culpables por la decisión que han tomado. Entonces al final empiezan en una especie de espiral en la que su ideario, su carta de presentación es la culpa. Por lo tanto se quedan absolutamente inmóviles sin asumir lo que nos encanta los psicólogos y las psicólogas que es la responsabilidad del cambio. Y os pongo un ejemplo. Ahora yo me siento culpable porque es que resulta que rompí una relación y yo sé que fui muy exigente y yo me siento súper culpable por la exigencia que tuve. Vale. Esa culpa impide que yo me haga cargo de que ahora puedo volver a estar siendo exigente y no modifico ningún patrón relacional hacia el futuro. Por lo tanto las víctimas de la culpa a veces nos hacen víctimas de la víctima y esa es la peor de las posiciones. Oye, una preguntita solo. Vamos, qué interesante va a decir. ¿Cambiamos la palabra culpa por responsabilidad mejor? Claro, es que no tiene nada que ver porque en la... Bueno, no tiene que ver. Sí tiene que ver. Pero en la responsabilidad tú tienes el poder de hacer algo por modificar las cosas que a veces incluso ni siquiera has decidido tú. Porque nos tenemos que hacer muchas veces responsables de cambios de situaciones que no hemos elegido. De hecho el legado que nos dejan nuestros padres no lo hemos elegido pero es nuestra responsabilidad es gestionar esos vínculos para mejorarlos transgeneracionalmente. Es que es muy curioso porque hay un momento en el que ahora como con reconocer como llevamos tanto tiempo sin reconocer los errores parece que con reconocer el error ya vale. Ya vale. Y no, es reconocer el error y pon lo que tengas que poner para que no vuelva a pasar. Es que el si yo ya lo sé ha ayudado exactamente a cero personas en el universo a día de hoy. Porque con saberlo no vale. Vale, saberlo y luego haces este cargo. Se ha ayudado a cero millones de personas. A cero mil cero 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 ha ayudado esto. Exactamente. Ni siquiera a ti, vamos. Exactamente. Pues qué interesante lo de la culpa. Yo es que tengo muchos problemas con el tema de la culpa por cuando crías un niño porque muchas veces que pide los papeles te enfadas no sé qué y dices qué mal me siento qué mal me siento y claro por otro lado entra en contradicción donde decís ostras hay que permitirse también meter la pata entonces hay ahí como una fricción constante. Pero si luego regresas a reparar lo que has hecho pues ya hay cierta conciencia de cambio por lo menos hay una predisposición por eso digo que la culpa el que se queda se atrapa y se queda ahí como ay sí es que siempre tengo una culpa Ese sentimiento añade el ser mujer que ya lo ha apuntado La culpa fue del cha-cha-cha Cristina Muñoz positivate.sico en Instagram Muchas gracias Gracias vosotras Gracias El fin del mundo Muy liada ¿no bro? No le da tiempo Judith se valía hoy Se valía hoy y quiere ir un cartelito con el nombre y eso No pues Hay que hablar en un portal Es que vengo de trabajar en otro sitio Muy liada Siempre me lo decís ¿Te has levantado a las 5 de la mañana bro? ¿Has hecho unos burpees? ¿Has venido hablando por teléfono con unos proyectos? No, no, no yo no soy así Muy bien Judith ¿Qué nos traes? ¿Cómo estáis? Muy bien Esperando tu tema Deseando hablar Pues mira traigo un tema que está esta semana muy calentito en redes sociales y en la actualidad política y es el tema de la prostitución Anda Igual calentito no es El PSOE en un acto en Bilbao lo ha sacado otra vez así un poco a la palestra y ha dicho que dentro de muy poco va a crear una ley para abolir la prostitución Un tema siempre es que está guay de PSOE Bilbao prostitución Abolir Claro ¿Qué pasa? Que muchas veces el PSOE lo ha dicho lo ha puesto encima de la mesa pero luego al final nunca sale nada de hecho cuando se hicieron el pacto entre PSOE y Sumar fue algo que se quedó fuera que Sumar le reprochó muchísimo y que a ellos hicieron como no estoy escuchando nada y ahora lo vuelve a poner encima de la mesa ¿Qué pasa? Que el Día de la Mujer en el Congreso se sacó adelante una ley contra la trata que es como la primera parte de esta nueva ley que se quiere sacar adelante pero yo traigo una idea también que han hecho una parte del PSOE que son feministas del PSOE que han dicho oye si nosotros vamos a llevar una ley para abolir la prostitución yo creo que dentro del partido tendríamos que meter que cada persona que solicite o se preste a la prostitución debe ser expulsado del partido porque no va la idea no puede ser de yo que solicite los servicios de la prostitución famoso ola que hay de actualidad también si por eso he dicho cuando he dicho abolición he dicho misma raíz claro entonces dicen allá no tiene sentido que nosotros promovamos una ley para abolir la prostitución y que gente del partido pues vaya a a los famosos clubes de alterne o a los famosos servicios que a mi me parece bien oye me parece coherente habíamos entendido todos que te parecía que me parece coherente a mi me parece incluso innecesario lo que yo creo usted no va pero hay un debate dentro de la izquierda digamos y dentro del feminismo hay varios dos corrientes en cuanto a la prostitución claramente pues fíjate mira el PSOE ha dicho claro hay muchos partidos del congreso que no tienen una idea formada como tal porque creen que se debería de abolir la prostitución pero bueno hay que tener en cuenta esas personas que lo hacen libremente que no sé si existe alguna claro pero es que la famosa libertad ahí está en entredicho claro entonces han dicho bueno y con qué partido pensáis que va a salir adelante esta ley y ha dicho pues con el PP porque el PP es como el que está más en nuestra línea y fijo ha hablado y ha dicho es curioso que es curioso que los que quieran promover esta ley son los que llenan los burdeles de España y he dicho yo me ha sorprendido muchísimo ese mensaje de Facebook no sé si recordáis al hilo de esto que la campaña creo que fue del PP Andaluz la primera vez que Juanma Moreno gana el acto de apertura de campaña fue en el Don Ángelo el prostíbulo que hay en la avenida en nuestro barrio en el barrio de los dos ya no ahora hay una Mac Farmacia no existe pero hacen el acto primer acto de campaña y diciendo aquí por aquellos casos de porque ese era un sitio de políticos donde se gastaron dinero de los eres donde se gastaron bueno en fin eso es lo que separa a tu barrio del mío sí sí nuestro barrio de Pedro Salvador separaba un puticlub pues esto está que no sabemos qué va a pasar no pero no se puede porque hombre prostíbulo club de alterne ah perdón vamos a utilizar el lenguaje de la calle y barrio hermano en los medios de comunicación dicen que según la policía hay 1500 burdeles en España burdeles mejor utiliza esto que es del 1800 mancebías traigo datos para que tengamos en cuenta en qué nivel estamos en España a ver cómo está 3 de cada 10 3 de cada 10 hombres afirman que han ido a burdeles y han consumido han consumido la famosa vueltacita lo que pasa que de esos 3 dice uno que solo ha ido una vez y los otros 2 que son consumidores habituales y los otros 2 que iban acompañando qué pasa que eso no tiene mucho sentido con el siguiente dato porque es que España está entre los 3 países del mundo que más consumen prostitución de los 3 del mundo y el primero de Europa pero es que los 2 que están por delante de España es que a mí me ha llamado muchísima atención porque es que el primero es Tailandia y el segundo Puerto Rico oye pero que trae esta España que parece una barbaridad totalmente Tailandia al final es muy conocida incluso por la prostitución infantil por desgracia y Puerto Rico no lo sé pero España fíjate tercero tercero y de verdad estoy diciendo perdona pero es por una cosa privada claro es porque Juan me ha escrito una cosa ahí y claro es que es muy complicado en un programa de humor intentar ponerte serio con temas que verdaderamente son serios porque al final la inercia del programa te lleva y abolimos la prostitución además es que este negocio mueve 5 millones de euros al día sí al día y los sicarios también mueven muchísimo dinero pero hay que decirle oiga no mate usted a gente por dinero es que esta gente a donde van a trabajar ahora es que está eligiendo libre gente asesinada claro ese argumento porque además muchas personas que ejercen la prostitución sobre todo mujeres yo he hecho reportajes y entrevistados es verdad que te argumentan normalmente que lo hacen libremente porque ganan más dinero porque son dueñas de su cuerpo etcétera etcétera pero la sombra que está siempre claro ese es tu discurso pero que hay detrás ¿y quién te ha pagado para que diga eso? quién te paga quién te obliga o que te lleven a esa libertad que al final también es muy simple decir yo soy libre no te están llevando a esa libertad porque te hacen sentir que solo puedes hacer eso 9 de cada 10 mujeres que ejercen la prostitución tienen detrás un proseneta o sea libremente no lo estás haciendo una mafia ese tipo de discurso es un blanqueamiento de un sector que todo el mundo sabe que se mueve por lo que se mueve vamos es gente que está obligada ahí y la amenaza si no a ellas a sus familiares y ya si me hablas del falso empoderamiento femenino de yo con mi cuerpo lo que quiero decir en serio estamos los hombres cifrando el empoderamiento de las mujeres en algo que nos beneficie a nosotros en serio esto lo puede comprar alguien además yo creo que el motivo principal para abolir la prostitución es que todo lo que se hace en ese momento es o acoso o abuso en qué momento deja de serlo porque tú pagues por eso o sea no tiene ningún sentido totalmente es un asco no de verdad a mí me parece de los sectores más repugnantes que hay y donde el debate lo veo menos claro o sea más claro es decir pero esto por qué no se hace o sea estas cosas que muchas veces lo hemos dicho en la sección de María Donoso cuando nos habla de mujeres decimos qué cosas estaremos haciendo ahora que dentro de unos años diremos esto era un disparate cómo se permitía esto pues yo creo que la imagen de un prostíbulo de estos de carretera a mí ya cuando voy en carretera es que me agrede a mí también cuando vamos en gira y paso está precintado claro eso es lo que a mí me rayo cuando vamos en la carretera y tal y vemos eso con un club de alterne decimos todo pero esto todavía funciona sí además no vamos a ser pioneros en esto porque Francia y Suecia ya lo están llevando a cabo y están o sea los datos demuestran que se puede hacer y que las mujeres tienen un futuro mucho mejor y tienen otras opciones que siempre van a elegir esas opciones porque en Francia por ejemplo el 87% de las mujeres que han salido de ahí tienen un trabajo estable y dicen que evidentemente estaban ahí porque estaban obligadas claro o sea que hay maneras de hacerlo no vamos a ser los primeros o sea que podemos repetir el ejemplo de otros países que ya sabemos que va bien ojalá sea así ojalá sea así y se acabe con esto ya y sobre todo que no sé estoy seguro que habrá una cantidad de mujeres que la hagan de manera voluntaria y que les vaya muy bien pero es que no compensa por la cantidad de mujeres que la hacen de una manera obligada y que les va muy mal entonces pues comentaremos aquí lo que digan los partidos políticos sobre esta ley claro que sí porque será muy interesante saber sus opiniones es un es un melón raro porque en teoría nadie debería votar en contra de eso pero es verdad que que hay una parte de la izquierda y del feminismo que está a favor de la prostitución como modo de empoderamiento yo creo que eso es radical digamos por llamarlo de alguna manera pero claro ahí chocan varios trenes entonces compadre esto va a llegar un momento en que lo que está defendiendo uno y otro de tanta puerta que le estamos dando se van en contra y al final vamos a acabar todo el mundo para allá Judith me ha encantado el debate sí mí también debate complejo 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 sí o igual no tanto pero que nos empeñamos en hacerlo complejo digo a nivel político sí 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 no te entiendes José María Íñigo falleció está cajón tengo yo razón está cajón en 2018 desgraciadamente no era muy mayor pero lo perdimos muchas gracias a todo el mundo y pusimos en la radio vosotros las orejitas hasta que nos volvamos a escuchar busad de la alegría que nos hace muy netable adiós como un puñado de agua también el corazón bailando un saque dentro del tórax 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 que se cae hacia la vida hacia la vida